Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de China tu cocina, soy Chen Jing. Ahora estoy en Zixi, una ciudad de la provincia de Zhejiang, ubicada a la orilla de la bahía de Hangzhou. Parece que va a llover, porque ya estamos en la estación de lluvias. ¿Saben? La lluvia de este lugar también tiene estrechas relaciones con Yang Mei. La lluvia del sur de China es hermosa. A mucha gente le gusta pasear por el casco antiguo de la ciudad en los días de lluvia. En el sur de China, la época de lluvia comienza en junio. Y a menudo, durante dos meses, es difícil encontrar días soleados. También es la época en que maturan los Yang Mei. Entonces, la gente del sur llama a esta época los días de Yang Mei. Miren, incluso esta estación del año está relacionada con Yang Mei. Pueden ver que esta fruta ya es una parte importante de esta ciudad de Zixi. Ahora, continuamos con los platos de Yang Mei. Acompáñanos. Ahora vamos a hacer el primer plato de hoy. Un plato muy interesante. Tiene un nombre muy bonito. Alpúntica de camarón cubierta de perlas de Yang Mei. Para esta seda vamos a utilizar camarón pelado. Más o menos 250 gramos. Sacú. Estas perritas son hechas con fécula que se obtiene de un tipo de palmera. Un ingrediente un poco patrural. Este es juco de Yang Mei. Grara de huevo. Sal. Salmarchino. Jengibre. Y almidón. Primero vamos a poner estas perlitas de sacú en agua y viento a cocer. Se debe cocer más o menos unos 10 minutos. Mientras tanto, ahora vamos a picar los camarones pelados. Utilizamos dos cuchillos para pegar lo más pronto posible. Con esta parte, no del filo. El camarón ya está bien picado. Y estas perritas de sacú ya son bien cocidas. Ahora vamos a retirar y escurrir bien. Dejamos escurir. Mientras tanto, vamos a trabajar un poco con esta carne de camarón bien picada. Haría falta utilizar un recipiente más grande. Así facilita el trabajo. Vamos a poner esta carne de camarón bien picada en este recipiente grande. Ahora vamos a poner los condimentos. Primero ponemos la sal. Un poquito de sazonador chico. Un poco de jengibre picado. Y en la cara de huevo. Ahora vamos a trabajar. La carne de camarón picada ya tiene suficiente consistencia. Ahora vamos a poner un poco de almidón. Trabajar siempre en un mismo sentido. Ahora vamos a agregar un poco de carne picada de yamay. Ahora vamos a agregar las perritas de sacú. No haría falta poner todas estas perritas. Ya están bien mezclados todos los ingredientes. Ahora vamos a formar las albóntigas. Haría falta formar la albóntiga. Debe tener un tamaño más o menos igual que la fruta de yamay. Así. Con paciencia, ¿eh? Así sale más bonita esta albóntiga. Mojar un poco la cuchara en el agua. Las albóntigas de carne de camarón ya están bien formadas. A continuación vamos a cocerlas a favor. Se debe cocer tapada por unos 5 minutos, más o menos. A fuego medio. Mientras cocemos las albóntigas a favor, ahora vamos a preparar la salsa de esta receta. Primero vamos a poner el juco de yamay. Ponemos un poco de azúcar. Un poquito de vinagre. Y ahora vamos a poner suficiente albóntigas y suelto en el agua. Está lista esta salsa. Y en las albóntigas también ya están bien cocidas. Ahora vamos a retirarlas. Ahora vamos a verter la salsa de yamay por encima de estas albóntigas. Los ingredientes son jugo de yaume, camarón, sapú, jengibre, clara de buen huevo, sal, azúcar, salón chino, vinagre, almidón, almidón disuelto en agua. Cocer el sapú por 10 minutos. Escurir y reservar. Picar finamente los camarones con lomo de dos cuchillos. Contimentar con sal y sasno de chino. Agregar el jengibre y la clara de un huevo. Mezclar bien. Agregar el albígum y la polva picada de yaume. Mezclar bien. Agregar el sapú cocido. Mezclar. Formar las albóntigas con una cuchara. Cocinar al albó por 5 minutos. Poner el jugo de yaume en agua. Contimentar con azúcar y pilar. Rochear con almidón disuelto en agua. Mezclar bien. Poner la salsa encima de las albóntigas cocidas. Está listo este plato delicioso. Albúntigas de camarón con perlas de yaume. No sepáis. Pronto voy a presentarles otro plato de hoy. Ahora vamos a hacer el segundo plato de hoy. Zons a la salsa de yaume. Los ingredientes que necesitamos son estos. Piñón, nuez, almidón, almidón disuelto en agua, jugo de yaume, vinagre, azúcar y este Zons. Si algunos de ustedes no han visto nuestros programas anteriores, quizás no conocen muy bien este Zons, pero no importa. A continuación ustedes pueden ver un video que se trata de este Zons. El Zons es una comida tradicional de China, hecho con arroz crutinoso y varios rellenos. Se consume especialmente para la fiesta de pote del dragón que se celebra el 5 de mayo del calendario lunar de China. Ya tiene más de 2.000 años de historia. En ese día toda la familia se reúne para hacer Zons. Según la región, las formas para hacer el Zons son diferentes. Generalmente después de cocer este Zons se puede comer directamente, pero hoy voy a presentarles una nueva receta de Zons. Para esta receta haría falta utilizar Zons bien cocido y de tamaño un poco pequeño. Normalmente el Zons tiene un tamaño más grande que este, pero para esta receta se debe utilizar Zons de tamaño un poco pequeño. Ahora vamos a reposar estos Zons con el almidón. No haría falta poner mucho almidón. El Zons ya está bien reposado con el almidón. Ahora vamos a poner aceite a calentar. El aceite ya está insuficiente. Ahora bajamos un poco el fuego. Ahora vamos a poner el Zons. Ya está bien torado. Ahora vamos a retirar y escurir. Con el aceite que se queda vamos a preparar la salsa de esta receta. Primero ponemos el jugo de yamá. Ahora ponemos el condimento. Ponemos un poco de azúcar. Un poquito de vinagre. Ahora vamos a poner al almidón disuelto el agua. Muy importante para esta receta. Para así la salsa puede salir suficiente y espesa. Mientras ponemos este almidón disuelto en agua se debe revolver sin cesar. También haría falta poner poco a poco el almidón. De una vez no se puede poner mucha cantidad para evitar que se formen grumos. Está lista esta salsa. Ahora vamos a agregar el Zons bien torado. Revolverlo un poco para reposar el Zons con esta salsa. Por último vamos a esparcir el piñón y el nuez. Revolverlo un poco. Está listo este plato. Ahora vamos a poner el Zons en esta fuente de servir. Los ingredientes son Zons, jugo de yamá, piñón, nuez, azúcar, vinagre, albinón y albinón disuelto en agua. Está listo este plato. Interesante. Tiene una prestación muy bonita. Ahora voy a probar. Su sabor también es muy bueno. Ya tiene el aroma de yang me. Es una receta típica de este lugar. Espero que les guste también esta receta. Terminamos el programa de hoy. Mañana continuaremos con las recetas de yang me. Chao. 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 Chao.